El delantero mexicano Santiago Jiménez marcó su primera anotación en Eredivisie con el Feyenoord en la victoria por 4-0 sobre el Emen en partido correspondiente a la jornada 4. Jiménez ingresó de cambio al minuto 63 en sustitución de Danilo, el jugador con el que ha estado compitiendo por un lugar, y para el 85 marcó el segundo gol de su equipo tras quedar mano a mano contra el portero. La anotación del bebote debió ser revisada por el VAR para observar un posible fuera de lugar, mismo que fue descartado y finalmente se validó el tanto del mexicano, el primero en Europa y en los Países Bajos. Quinten Timber abrió el marcador al 60, Jiménez hizo el 2-0 al 85, Jacob Ransmussen hizo al 68 el tercero y Sebastián Simansky marcó el cuarto definitivo en tiempo de reposición. Con este resultado, el Feyenoord llegó a 10 puntos y a la espera de que concluya la cuarta jornada, es el líder momentáneo del Eredivisie. ¡Gracias!